Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar del mundo en el cual se encuentra. Como siempre es un placer estar con ustedes en estos podcast de los domingos a las ocho de la noche. Hoy particularmente en Venezuela estamos celebrando cinco de diciembre del día del profesor universitario. Luego vaya toda mi felicitación, toda mi enhorabuena, todo mi cariño sincero a mis queridos colegas del gremio de profesores universitarios. Vaya que hoy en día decimos bastante que ser profesor universitario es una labor heroica y realmente no mentimos, realmente no exageramos, vaya que en Venezuela ser un profesor universitario es un trabajo. Entonces, pues vaya mi saludo, vaya todo mi afecto, mi cariño sincero a cada uno de mis colegas, ¿no? El día de hoy estaremos hablando precisamente de una una de las materias, uno de los temas, una de las circunstancias más interesantes en nuestra historia iberoamericana, ¿no? Porque está enmarcada dentro de lo que es el culto al héroe. Y en particular lo haremos entonces del culto a Simón Bolívar. Lo cual, créanme que es un trabajón, ¿eh? Porque en Venezuela sinceramente es lo que se ha denominado la segunda religión. Y ya veremos, hablaremos un montón, ahondaremos en torno a lo que es este culto a Bolívar. Antes de seguir adelante, mientras tomo mi cafecito, recuerden ustedes, queridos amigos, que nuestro espacio, Valores Venezolanos del Centro Rocio, conmigo, con su anfitrión, César Pérez Guevara, no solamente va a través de Instagram, de Centro Rocio, que es arroba Centro Rocio, sino que también sale a través de la página de YouTube Centro Rocio. Precisamente en esa página de YouTube todos nuestros podcasts quedan grabados y bueno, ustedes pueden verlos cuando les provoque. Pero, como siempre les digo, mientras en Instagram ustedes me observan con una pantalla verde detrás, ustedes en YouTube pueden observar alguna imagen alusiva al personaje o al tema del cual estemos hablando en el podcast en particular. En este caso estamos hablando precisamente de Bolívar, del culto Bolívar, que ustedes van a ver, nada más y nada menos que a los que están en YouTube, lo que es la imagen de la marca, la máscara mortuoria del libertador, lo cual evidentemente nos habla de cómo se veía Bolívar al momento de su fallecimiento y bueno, junto con una serie de circunstancias históricas, nos puede más o menos señalar cómo se veía. Simón Bolívar. Entonces, bueno, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, el canal Centro Rocio, a que le den a suscribir al canal, a que le den a compartir al canal, y los videos, denle me gusta con sus amigos, y esto siempre nos ayuda a seguir adelante y atender cada una de estas iniciativas. En particular, este podcast del Centro Rocio. Muy bien. Una vez dicho lo anterior, comenzamos entonces con el podcast del día de hoy, el culto. Antes de iniciar a conversar sobre este tema, siempre he considerado que lo mejor que uno puede hacer es precisamente dar una suerte de biografía, su cinta, de quién fue el personaje en cuestión. Una vez que uno de alguna manera logra sintetizar los aspectos fundamentales que llevaron a Según Bolívar a ser un tótem histórico, una figura histórica de particular relevancia, entonces podemos comenzar a analizar lo que han sido las herramientas, las circunstancias del culto. Sí tengo yo que señalar que este espacio, valores venezolanos en el Centro Rocio, y en general las iniciativas que llevamos en el Centro Rocio, siempre van ligadas, destinadas a poder trasladar la historia para todo el mundo. Por tanto, intentaremos, en la medida de nuestras escasas posibilidades, trasladarles de la manera más sencilla, más divertida, más sucinta, por supuesto, todo lo que son las características del culto a Bolívar, que sinceramente, desde la perspectiva histórica, sociológica, no es en lo absoluto sencillo realizar esta labor. Pero bueno, la emprendemos como siempre con todo el cariño y todo el compromiso del mundo, esperando que cuando ustedes terminen de ver este podcast, pues vayan sabiendo un poco a qué se refiere precisamente esta circunstancia del culto a Bolívar. Luego, vamos a comenzar un poco a dar unos rasgos biográficos breves de quién fue Simón Bolívar, para, en efecto, poder posteriormente entrar a qué es esto del culto a Bolívar. A ver, Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, nace un 24 de julio del año 1783. Él nace en una provincia de ultramar de la monarquía transatlántica que era España en ese momento, ¿no? En particular, en la Capitanía General de Venezuela. En esta Capitanía General de Venezuela, que no había sido, a lo largo de los años, una de las provincias más importantes de ultramar, de la monarquía transatlántica que era España, había ido ganando poco a poco alguna suerte de pujo económico, ¿no? Y, en efecto, lo que venía a ser llamado la oligarquía criolla, desde entonces, los llamados grandes cacaos, encabezados fundamentalmente por las familias llamadas mantuanas, eran aquellas que tenían una gran posición económica, tenían una gran posición social, y en ocasiones también podríamos enfrentar cargos políticos de Gran Montes, ¿no? Este es el caso de la familia de Simón Bolívar. Bolívar nace de una familia extremadamente pudiente, siendo una, de hecho, de las que tenía más arraigambre, más prestigio, no solamente social, sino económico, en la joven Capitanía General de Venezuela. Hay que recordar que se había establecido esta provincia de ultramar, ahora con una suerte de autonomía funcional, en cuanto a entidad político-territorial adscrita a la península ibérica, había nacido en el año 1777 por la obra de don Carlos III de Borbón, el rey de España, ¿no? Entonces sabemos que Bolívar nace de una cuna encumbrada. En ese momento, y esto tengo que explicarlo, porque es totalmente necesario para que ustedes puedan comprender exactamente un poco más del contexto histórico de Bolívar. En ese momento, las circunstancias de la vida eran bastante disímiles, bastante diferentes a lo que son hoy en día, ¿no? Hoy en día, para los seres humanos de Occidente, por lo general, la igualdad es algo que se cae de maduro. No solamente que la igualdad es la regla, ¿no? En cuanto a principio, sino que observamos incluso como algo malévolo, cualquier intento de menospreciar o denostar o menoscabar la igualdad entre los ciudadanos. Eso es hoy en día. Pero en esa época, al contrario, lo normal, la regla, era la desigualdad entre los individuos de la Capitanía General de Venezuela. Y la sociedad se dividía entre lo que era un sistema de privilegios de casta, también llamado un sistema castoide, ¿no? Voy a explicárselo muy brevemente para que ustedes entiendan plenamente de dónde sale o de cuál es la casta de la que sale Simón Bolívar y aquellos que, de alguna manera, vienen también de su propio origen, ¿no? En ese momento, no es tan sencillo como se pretende a veces despachar el tema de que había blancos, negros e índios, los blancos tenían todas las propiedades, los blancos tenían absolutamente todos los derechos y los indígenas y los negros, pues mira, ya, adiós conmigo. La cosa no era tan sencilla, ¿no? Y por supuesto que no es materia de este podcast. Ustedes pueden regresar en los podcasts pasados que ya hablamos de la leyenda negra antiespañola, vista desde la perspectiva hispanoamericana, pero no es materia observar lo que era la monarquía transatlántica España en estas tierras. Pero sí hay que observar que, a pesar de que existía evidentemente gente que era de un fenotipo caucásico, es decir, eran blancos, había personas que venían claramente de los indígenas, de los orígenes, había gente que venía desde los africanos, la cosa no era tan sencilla, ¿no? Porque los mismos blancos tenían subclasificaciones en diferentes castas. Es decir, por una parte estaban los blancos criollos llamados mantuanos. Estos individuos se reclutaban como descendientes incluso de los primeros pobladores europeos de estas tierras, de los conquistadores, y de hecho eran los que tenían la gran capacidad económica. Eran los llamados grandes cacaos. Ellos destinaban para hacer una serie de prerrogativas, una de ellas incluso ridículas, como el hecho de utilizar determinados tapetes, determinadas mantas, ¿no? Al momento de ir a la iglesia, también determinados, determinadas mantas para aportar en sus vestimentas, y por ello ellos se les llamaban mantuanos, ¿no? Entonces ellos tenían el poder económico, tenían el poder social, y en ocasiones podían también ostentar poder político, ¿no? Por su parte, había otro tipo de blanco que también la historiografía señala que son los blancos peninsulares. Fundamentalmente un blanco peninsular, o se quiere señalar como blanco peninsular, a todo aquel que viniera directamente desde la península ibérica para acá, destinado a ostentar cargos públicos. Pero en ocasiones la cosa no era tan grátis, ¿no? En ocasiones también que había blancos que habían nacido en otras provincias de ultramar del reino, Rosés, Santo Domingo, por lo menos, la Capitanía General de Cuba, y se les enviaba a ostentar cargos públicos, también a estas tierras. Entonces, en gran medida los blancos peninsulares eran aquellos que venían directamente por orden de el rey de España, que no tenía aquí ninguna clase de vestigio anteriormente, pero que también conformaban parte, obviamente tener el poder político, tener una buena posición económica, de lo que vendría a ser la oligarquía aquí. Por su parte, estaban los blancos de orilla, o llamados de orilla, ¿no? Y los blancos de orilla eran aquellos individuos que habían venido desde cualquier confín de la monarquía trasatlántica, que era el imperio español, a probar suerte, a intentar que les fuera bien, a intentar emprender de buen modo lo que era la empresa de la América, ¿no? Y pues esta gente eran llamados los blancos de orilla. La gran mayoría de los blancos de orilla, que por lo menos conseguimos nosotros en la Capitanía General de Venezuela, venían directamente de las Islas Canarias, que no quiere decir que todos fueran de las Islas Canarias, pero sí, en efecto, había un buen contingente que venía directamente de las Islas Canarias. De este modo, vemos como los propios blancos estaban subdivididos en cuanto a castas, ¿no? Y observamos que aquellos que se encuentran en lo más alto, en la élite, en el pináculo de la oligarquía criolla, son los blancos criollos y los blancos peninsulares, que en ocasiones tenían también matrimonio entre ellos, y bueno, las familias se iban produciendo. Los blancos de orilla eran, de hecho, bastante maltratados, eran bastante discriminados por parte de los blancos mantuanos. No importaba que fueran muy rubios, muy perfilados, de cabellos muy amarillos o muy azules, si usted era un blanco de orilla, si usted no venía de una familia importante, usted igualmente iba a ser discriminado. En ocasiones se les pretendía tratar como simples pagos. Y ya vamos a señalar que eran los pagos, ¿no? Entonces, un blanco de orilla, un ejemplo de los blancos de orilla, es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda viene precisamente de esta casta, que son los blancos de orilla. Los indígenas eran súbditos privilegiados de rey de España, los reyes de España, tanto la casa de los Trastámaras, como la casa de los Habsburgo, como la casa de los Borbones, que fundamentalmente fueron las tres casas que vivió Venezuela como provincia de la ultramar. Ellos dictaron una serie de normas para los indígenas que pudieran mantener también un orden, ¿no? En ocasiones fueron muy beneficiosas, pero también es un hecho que, sobre todo los blancos criollos dejaron de observar estas normas, ¿no? Y muchas veces hubo abuso en contra de los indígenas, pero no es materia de este podcast. Lo que sí es materia de este podcast es que estos indígenas eran súbditos privilegiados de rey, también tenían determinados derechos, no podían ser esclavizados. Hay unas etapas de esclavización de los indígenas, sobre todo cuando Carlos I de España, el quinto del Imperio Sacro-Romano Germánico, le da la posibilidad a los Belser, dentro de su capitulación como pobladores de Venezuela, de que puedan esclavizar los indígenas bravos, pero esto es otra cosa, no es otro tema. La regla era que no se podían esclavizar los indígenas. Y luego tenemos a los negros, que los negros, al ser esclavos, carecían de derechos, los negros fundamentalmente eran cosas, eran objetos, existía la posibilidad de darle mano misión a los negros, existía la posibilidad de que ellos compraran su libertad, que en comparación con el trato que podía dárseles en otras provincias, en otras colonias en particular, de los británicos, que incluso había crías de negros, pues en efecto, el trato que se les daba a los esclavos negros en estas tierras no era tan, tan, tan aberrante, porque siempre la esclavitud es una cuestión aberrante, pero esto es lo que ocurría, ¿no? Ahora bien, también lo que pasó, que siempre hay que señalarlo, es que comenzó el proceso de mestizaje, y el proceso de mestizaje llevó a que surgieran otro tipo de castos, de un blanco y un indígena nació un mestizo, de un blanco y un negro nació un mulato, de un negro y un indio nació un zambo, y en general, con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, de los siglos, uno observaba ya que había un gran componente del pueblo, llano en general, tenía algún tipo de sangre negra o sangre indígena, ¿no? Y a estos individuos se les llamaba los parcos. Entonces, fundamentalmente, este era el esquema castoide, muy sencillo, ¿no?, que existía el momento en el cual nace Bolívar. Bolívar es un blanco griollo, es un mantuano. Vaya que Bolívar está emparentado con grandes familias, incluyendo, se supone que la familia de Bolívar venía desde los grandes reyes de Castilla, ¿no? Por parte materna, una de las ramas de la casa bandera. Entonces, aquí observamos que, en efecto, hay mucho caudal económico en la familia de Bolívar, a tal nivel que su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, había comenzado los trámites para obtener un marquesado, nada más y nada menos que un título nobiliario que podían, al cual podían optar las personas que tenían mucho caudal económico en la época. De este modo, Juan Vicente Bolívar y Ponte, ya bastante mayor, pasándolo cuarenta años de largo, termina casándose con una muchacha de muy buena sociedad llamada María de la Concepción Palacios y Blanco, ¿no? La madre de Bolívar que contaba más o menos con sus quince años. Era perfectamente un matrimonio de conveniencia de la época, en el cual la élite económica, los grandes cacaos, pues, unía a sus familias para así mantener constantemente esta suerte de endogamia, bastante común en la época de la capitalidad general de Venezuela. Ese matrimonio va a dar varios hijos y precisamente Simón Bolívar va a ser el cuarto hijo de este matrimonio. Un matrimonio que va a tener una etapa de vida bastante efímera. Si observamos desde la perspectiva en la cual Simón va a observar lo que es el periplo vital de sus padres, esto va a ser bastante corto, ¿no? El padre de Bolívar fallece cuando Simón tiene aproximadamente tres años, ¿no? Quizás un poco menos. Y la madre de él que fallece cuando él tendría sus nueve años. Luego, Simón Bolívar no se cría en un ambiente rodeado de padre y madre, al contrario, es una carencia importantísima que va a tener. Era muy común en la época que las esclavas negras pudieran cuidar a los jovencitos mantuanos, de hecho, las llamadas hayas, se hacían cargo en ocasiones de estos muchachos. Y ese es el caso, precisamente, de lo que es Hipólite y lo que es Matea para Bolívar, que siempre son las esclavas mencionadas como las llamadas madres del libertador, ¿no? Padre y madre de Bolívar fallecen de tuberculosis. Con este muchachito fallece, con este muchachito, perdón, mejor dicho, que es Bolívar, ve el fallecimiento de su padre y su madre, su tutoría queda en la de su abuelo Feliciano Palacios. Feliciano Palacios que no va a sobrevivir mucho, le sobrevivirá un año a su hija, era padre de la madre de Simón Bolívar, y pues él también fallece, ¿no? Entonces Bolívar va a pasar por unas etapas bastante complicadas, siendo realmente un muchachito, siendo un niño, ¿no? Del cual siempre la costumbre nos habla de un muchacho de un carácter particularmente duro, complejo, inquieto, en ocasiones incluso violento, agresivo ante el mundo, tan arisco que se le presentaba, porque es un hecho que nace en condiciones económicas bastante favorables, pero familiares no. De hecho, su tutoría le había sido encomendada a su tío Esteban Palacios, el cual no estaba en el país al momento del fallecimiento de su abuelo materno, y entonces le corresponde a su tío Carlos Palacios, uno de los grandes cacados de la época, que por lo visto no tenía la mejor relación con el niño, con el joven Simón. O sea, el joven Simón Bolívar tiene una etapa, una vida bastante compleja, bastante complicada siendo un niño, tiene tanto caudal monetario, que tienen que nombrar un curador ad hoc a lo que es su patrimonio económico, el cual curiosamente va a estar dirigido por el licenciado Miguel José Sánchez, luego uno de los grandes hombres de las leyes en Venezuela. Entonces, Simón es este muchacho con este contexto familiar tan complejo, con tantas carencias, con tantos problemas, con tantos conflictos, pero va a terminar este muchacho haciendo lo que todos los jóvenes mantonos de la época hacían, que era ingresar a los batallones de milicias de blancos, ¿no? A comenzar a realizar las prácticas militares. Bolívar, siendo un joven, comienza a ser cadete, ¿no? Por esta época, siendo un preadolescente. De su hoja de vida, en los trabajos que se han publicado al respecto, no sale en absoluto nada demasiado llamativo, nada que pudiera de algún modo pergeñar presupuestar lo que iba a ser el posterior libertador, ¿no? Lo que iba a ser el llamado de genio de la victoria militar que va a ser Bolívar por el paso del tiempo. pero, eh, si vamos a observar entonces que Bolívar va a realizar sus ejercicios y, eh, va a poder entrenarse al respecto. Luego, eh, Simón va a ser llamado a la península ibérica, allí por su tío Esteban Palacio. Se supone que Simón en ese momento va a tener, eh, del, de algún modo, una muy, pero muy buena relación con, eh, buena parte de, eh, la gente encumbrada en España. En gran medida, gracias a lo que eran sus, los vínculos de su tío materno, Esteban Palacio. Eh, en esta época, eh, observamos que Bolívar pronto va también a conocer a alguna familia de él, una familia política en el extranjero, en este caso, en España, y es cuando, con el paso de los meses, de los años, en España, eh, va a conocer a, eh, María Teresa de, eh, del Toro y Alaiza, ¿no? Una muchacha que está emparentada con él, está emparentada claramente con los Toros, María Teresa Rodríguez de Toro y Alaiza, eh, y de la cual Bolívar se enamora perdida. Luego, este joven, este muchacho que tiene tantas carencias emocionales, tantas carencias familiares, incluso, eh, en su etapa de niñez, en un momento, él se escapa de, eh, la casa de, eh, de, de su tío. Luego, el tío, eh, manda a que, eh, vaya a vivir en la casa de su tutor de la época, que era Simón Rodríguez Carreño, famoso Samuel Robinson, que va a vivir a casa de su hermana María Antonia, que estaba casada en ese momento, y, eh, luego va a haber tan conflicto que incluso van a ir a los tribunales, y un tribunal va a determinar que Bolívar vuelva a, en la casa de, eh, su tutor. O sea, imagínense entonces ustedes lo complicado que es, eh, la vida de este muchacho, eh, las carencias, sobre todo, que observamos familiares en esta primera etapa de su vida. Ahora bien, como le señalo, en España ya, eh, Simón va a conocer entonces a María Teresa Rodríguez de Troya Laisa, la cual se va a enamorar perdida. Uno de estos amores de juventud, ¿no? Eh, Bolívar quería casarse con ella, en la menor de edad, eh, pero con el paso del tiempo, eh, vuelve para acá, logra convencer a sus familiares, y en efecto Bolívar también era un gran cacao, tenía mucho que ofrecer, y logra su objetivo, que es casarse con María Teresa Rodríguez del Toro y a Laisa. Se caza, se caza con ella precisamente en España, ¿no? Este joven, manduano, ahora ya mayor de edad, casado, según las propias palabras de Bolívar, él pensaba que iba para Gran Cacao. Él pensaba que, eh, en Gran Cacao, en tal caso sería alcalde de San Mateo, ¿no? Pero, eh, una vez más, el infortunio, eh, la fatalidad tan presente siempre en la vida de Bolívar, le va a hacer, eh, que una vez que viene con su esposa para acá, con sus posiciones ricas de los ayer y al agua, eh, su mujer enferma, su mujer enferma de, eh, una terrible epidemia llamada la fiebre amarilla, el paludismo, y a pesar de que se traslada a Caracas, esto no mejora la salud de su mujer, y a escasos, que ni siquiera había pasado un año, desde que Bolívar había contraído matrimonio con su esposa, también la ve partir, ¿no? Entonces, la vida de, eh, el personaje cuyo culpo estamos analizando el día de hoy, eh, sus primeros veinte años es de hecho bastante triste, ¿no? Es bastante, eh, bastante vacía, ah, hay muchísimo caudal económico, como le digo, pero, eh, falta muchísimo, pero muchísimo lo que es el, el amor de la familia, ¿no? Incluso, eh, la relación de los lazos más cercanos. Este Bolívar, que tiene esta carencia tan importante, decide entonces irse a Europa. Bolívar decide, eh, irse a Europa a olvidarse de todo, ¿no? Decide, ya que lo que tiene es dinero, pues decide ir a gastárselo. Y sobre todo, encontraremos a un Bolívar, en particular, en esta época, en París, en la ciudad luz, ¿no? Eh, viviendo la noche parisina, aprovechando absolutamente de todos los placeres que ni siquiera conocía para el momento, y en gran medida lo hace con una prima política lejana de que se llama Fanny Dubilá, la cual se entiene, por supuesto, según las propias palabras de Bolívar, como uno de sus grandes amores. Es en Europa, donde, eh, Simón Bolívar va a estar nada más y nada más que presente en los grandes cambios que se están realizando en la época. Las grandes ideas de la ilustración, eh, la percepción de los grandes principios liberales, eh, se estaba llevando a cabo, sobre todo en la gran Francia, eh, republicana, ¿no? Y de hecho, eh, Bolívar logra ver nada más y nada menos que lo que algunos consideran la concreción de, eh, o la solidificación, el orden de lo que viene a ser la Francia revolucionaria, ¿no? Que es el establecimiento como de Napoleón Bonaparte como cónsul y posteriormente con Napoleón Bonaparte se corona a sí mismo como Napoleón, como emperador, y también corona a su esposa Josephine como emperatriz. Se supone que Bolívar, eh, asiste a ambos acontecimientos. En alguna carta, Bolívar dice que no quiso ir, porque cuando Napoleón se coronó emperador, él lo comenzó a ver como tirano, pero en otro lugar, Bolívar señala que en efecto sí vino esta coronación de Napoleón, por lo menos si leemos el diario de Bucaramanga, el imperio de la Croa, eh, Bolívar habla incluso con admiración de Napoleón. El punto es que en efecto Bolívar está viendo a Napoleón por la parte, y como diría el filósofo alemán, George W. Friedrich Hegel, Napoleón era claramente el espíritu de toda una generación, ¿no? De toda una época. Eh, por este misma, por esta misma fecha, por estos mismos años, Simón Bolívar, encontrándose en Europa, nada más y nada menos que logra tener contacto con su antiguo maestro, es decir, con la figura, la figura de Simón Rodríguez, este hombre que había tenido que partir pronto de estas tierras, se supone que también estuvo de algún modo eh, involucrado, complicado, en lo que había sido la conspiración de igual España y Picornel, no llegó a más porque en efecto, eh, fue, eh, eh, alguien dijo, ¿no? Que estaba realizando la conspiración y, eh, no pudo llevarse a cabo. Pero Simón Rodríguez, que de hecho tiene que cambiar su nombre a Samuel Robinson, eh, por, eh, estar complicado en esta clase de conspiraciones. Había sido él bastante joven, eh, maestro de, eh, Simón Bolívar, ¿no? Y había intentado, eh, en este muchacho con tanta energía, con una inteligencia, que lo llevaba a, eh, buscar lo práctico, a, eh, ejercitarse, era claramente un alma indómita, este joven Simón Bolívar, bueno, Simón Rodríguez había visto algo en él, y había, se había esmerado por introducir las ideas de la ilustración en la cabeza de este muchacho. Claro, en la primera etapa de Bolívar, eh, no parece que en efecto él, eh, haya pensado en llevar adelante, eh, algún hecho, ¿no? O como les digo, él incluso pensaba que iba para alcalde de San Mateo, pero estaba casado con su esposa. Pero ahora encontrándose en Europa, perdiendo el tiempo, despifarrando el dinero que tenía, eh, Simón Rodríguez de algún modo lo vuelve a causar. Y es aquí, queridos amigos, cuando nosotros tenemos a un Bolívar que si tomamos en cuenta las palabras que señaló luego Simón Rodríguez que Bolívar le había producido un quince de agosto del año mil ochocientos cinco a él y a un amigo, a un buen amigo de ambos que era precisamente Fernando Rodríguez del Toro, es ahí cuando Bolívar en el monte sacro, que saben cuál monte, uno dice que fue en el Aventino, etcétera, él, eh, termina, eh, diciendo lo que es el juramento, eh, del monte sacro, como conocemos hoy en día, ¿no? Curamento que, conforme a lo que ha dicho, o lo que señaló Simón Rodríguez, como lo dictó, era bastante profundo, pero que siempre recordamos por esa lapidaria, frases del lapidario, el juramento, esa fórmula sacramental, en la cual Bolívar dice, juro, eh, por el Dios de mis padres, y también por ellos, no da descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos suprimen por voluntad del poder español. Siempre más o menos por allí van los tiros del juramento. Y bueno, este Bolívar, entonces ahora lo tendremos con que va a estar determinado a llevar adelante la independencia de estas tierras. Por supuesto que la vida de Bolívar es extremadamente rica, es extremadamente eh compleja, me encantaría ahondar, pero no es materia de este tema, eh, o de eh, este podcast hablar eh a profundidad de la vida de Bolívar. Y en lo que es el tema de la independencia es extremadamente complejo. Así que de nuevo les digo que ustedes me perdonarán, que tendré que dar solamente a lo mero unas pinceladas de la labor de Bolívar en esta época eh para que eh ustedes puedan comprender en efecto el contexto histórico, la biografía del personaje, y poder pasar de una vez a analizar entonces el culto a Bolívar, ¿no? Al poco tiempo, Bolívar termina entonces volviendo a a eh lo que es la capitania general de Venezuela. Viene con estas ideas eh ilustradas, estas ideas revolucionarias para eh poder conseguir la libertad de estos pueblos, su redención política, como decían en la época, frente a lo que era el dominio de España. Entonces Bolívar en este momento eh está constantemente dando discursos hinchidos de eh estos valores, de estos principios, frente a una sociedad que eh intentaba de algún modo mantener la tranquilidad. Dentro de lo que es la alianza hispano-francesa en las guerras europeas, tendremos que precisamente va a ser vulnerado uno de los tratados que van a a ver entre Francia y España, la Francia napoleónica, y la España de Carlos eh Cuarto de Borbón, eh que va a ser el tratado de Fontainebleau, y Napoleón Bonaparte va a terminar entonces invadiendo a España y desplazando a ambos candidatos borbones al trono, es decir, Carlos Cuarto de Borbón, y su hijo, que le había dado un golpe de estado en el motín de gran juez llamado Fernando séptimo. Entonces eh Napoleón Bonaparte hace que ambos eh Borbones abdiquen en nombre de la casa de Bonaparte, los encarcela ambos en el castillo de Valencia y eh y posteriormente nombra como rey de España a su hermano José Bonaparte. Aquí existe lo que se llama la ofendad política y a través de lo que son las grandes tesis del momento, en la medida embarcada por ese gran hombre, Juan Germán Rocio, tendremos que se va a desempeñar entonces el primer acto de rebeldía en contra del poder español en estas tierras americanas que va a ser el diecinueve de abril del año mil ochocientos diez, en el cual si bien es cierto eh no se declara la independencia absoluta, se declara la emancipación política eh de estas tierras para gobernarse a sí mismas bajo eh la figura del rey Fernando VII hasta que este volviera al trono. En el año mil ochocientos ocho ya había existido un atispo de esto que era eh lo que llama la historiografía venezolana eh la conjura de los mantuanos del año mil ochocientos ocho pero no había llegado a nada. En el año mil ochocientos diez uno se produce este primer acto ¿no? En el cual eh tenemos que se rompe con lo que vienen a ser los designios del consejo de regencia que se había establecido en plena guerra de independencia española. España estaba luchando una guerra eh por su independencia política de Francia mientras que aquí consideramos que estamos a enfadar política y realizamos entonces este movimiento. Bolívar no está demasiado de acuerdo pero al darse cuenta de que en efecto se lleva adelante un proceso importante para la emancipación es uno de los más voluntariosos para acompañar a este gobierno de la Junta Suprema de Caracas ¿no? Y entonces va a ser comisionado como diputado para que eh vaya a hablar a Inglaterra y pedir apoyo a la Junta a Inglaterra. En gran medida hablar con Welsen ¿no? Representante británico. Es en Inglaterra cuando Simón Bolívar eh conoce junto con Andrés Bello y con Luis López Méndez que son los otros dos enviados con él a la figura de eh de Francisco de Miranda ¿no? Sobre todo para los que no están muy enterados porque eh se habla muy fuera de contexto y se pergeña de un modo bastante pobre en ocasiones. Lo que es la historia de estos personajes Francisco de Miranda había nacido un veintiocho de marzo del año mil setecientos cincuenta mientras que Bolívar había nacido un veinticuatro de julio del año mil setecientos ochenta y tres es decir Bolívar era treinta y tres años menor que Francisco de Miranda. Ya Miranda en esta época tiene nada más y nada menos que sus sesenta años en contra de la fogosidad la juventud impresionante de este Bolívar que ni siquiera llega a los treinta años en esta época. Por tanto a pesar de esto y a pesar de la gran cantidad de intentos la vida interesantísima que Miranda ha llevado que se la cuenta a unos bosque abiertos Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez Emiliano no había logrado la independencia de estas tierras ¿no? Mientras que entonces este Bolívar que tiene el fuego de la libertad, por decirlo de alguna manera en el corazón veintiañero en esta época, termina convenciendo a Miranda de que venga a estas tierras para terminar de hacer la independencia y dejar de tantas medias tintas. El planteamiento de Bolívar siempre fue muy muy radical. Luego Miranda acepta esto y Bolívar vuelve y Miranda viene posteriormente en otro navío. Entonces ahora Miranda también se integra a esta a este movimiento emancipador ya en estas tierras ¿no? Y tenemos que va a comenzar todo este proceso hasta que va a ser proclamada la independencia el cinco de julio del año mil ochocientos once. Por tanto, este país que ya había logrado algún tipo de emancipación a partir de mil ochocientos diez, ahora el cinco de julio del año mil ochocientos once, los diputados del pueblo determinan dictando o declarando la independencia del país. Hombres impresionantes en la época, como el caso del propio Juan Germán Rocio, José Félix Sosa, Francisco Javier Llanes, Miguel José Sanz, el Marqués del Toro, tenemos en esta época ¿no? Cristóbal Mendoza, como los que van a representar este primer ensayo republicano que es la llamada por la historiografía Primera República de Venezuela. Bolívar es un muchacho, es bastante joven, está en el ejército en grado de oficial ¿no? Pero de ningún modo este joven Bolívar lleva la principal cabeza o la principal palabra en esta etapa republicana. Ahora bien, Simón Bolívar tiene la mentalidad de establecer eh una república en estas tierras. Ha aprendido bastante el planteamiento colombiano de Pirá. Contrario a lo que a lo que se piensa hoy en día, hay mucha ignorancia en torno al tema, a pesar de que este año se cumplen doscientos años del establecimiento de la constitución de Cúcuta, es decir, la constitución que en mil ochocientos veintiuno fue el ordenamiento jurídico supremo para lo que llama la historiografía de una manera bastante errónea eh la gran Colombia ¿no? Se llamó siempre la República de Colombia. Hasta ese momento no existía en estas tierras ningún lugar llamado Colombia. Lo que hoy en día conocemos como Colombia, que es la república vecina de Venezuela, eh era conocido como el nuevo reino de Granado, el reinato de la nueva Granada. Alguna vez una parte del mismo se llamó Cundinamarca. También tiene provincias importantísimas como eh la como Cartagena ¿no? Pero eh no había la república de Colombia. Colombia es una idea que trae de Europa Francisco de Miranda y que eh posteriormente Bolívar va a ver con buenos ojos, que es la unidad continental de las provincias de Ultramar liberadas de la monarquía trasatlántica que era el Imperio español. De Bolívar aprende mucho de Miranda pero prontamente rompe. Rompe si hacemos caso a una epístola de Miranda porque eh Bolívar era un muchacho eh eh peligroso por tener unas ideas muy radicales. Bolívar tenía ya un planteamiento totalmente eh ligado a la destrucción de todo el orden anterior y el establecimiento aquí de los principios eh liberales en estas tierras ¿no? Eh Miranda también tenía un planteamiento independentista pero ni Miranda era tan radical como este joven muchacho, este joven virtual. Eh el hermano de Bolívar Juan Vicente de Bolívar y Ponte que venía a ser en tal caso el padre familia en esa época eh termina él fue en un viaje también a conseguir el apoyo de los jóvenes Estados Unidos de Norteamérica a la causa de la Venezuela independiente pero él fallece en un naufragio cuando viene a estas tierras. Entonces Bolívar ahora es el cabeza de familia. La República de Venezuela o la primera república de Venezuela va a tener una vida bastante corta, va a tener una vida bastante exigua. El año mil ochocientos doce va a ser particularmente fatídico para esta primera república. Hay eh mucho miedo eh a los a los republicanos que en gran mayoría estaban eh llevados a cabo o eran capitaneados por los blancos criollos llamados mantuanos. Hay mucho resentimiento de casta, los pardos, los mulatos, los negros, los ambos tenían mucho resentimiento en contra de los principales indeligros que estaban manejando eh la eh república, ¿no? Y además de esto eh hay una serie de hechos como por lo menos eh eh la rebelión de Siquisique, eh el propio terremoto del año mil ochocientos doce que eh termina eh eh malogrando una buena cantidad de las ciudades que se vienen claramente dependientes. Curiosamente, Maracaibo y por Higuaiana de algún modo permanecen indemnes en comparación. Entonces, todo esto eh amén de la pérdida de Simón Bolívar, Simón Bolívar eh bastante joven, es nombrado por Francisco de Miranda para que cuide Castillo de Puerto Cabello, donde estaban todas las armas de la república o la mayoría de ellas, y Bolívar eh termina perdiendo Castillo de Puerto Cabello. Por las razones que haya sido, habrá salido de de Farranda, Bolívar como algunos dicen, habría estado haciendo un reconocimiento, etcétera, Bolívar pierde Puerto Cabello. Y al tal vez, Bolívar, el Castillo de Puerto Cabello, junto con eh el miedo que había traído el terremoto, la cantidad de destrucción física, humana, y además de esto eh los planteamientos que venían desde los sacerdotes diciendo que teníamos que estar de acuerdo con la iglesia y por tanto con el rey, que un jueves santo habíamos hecho la guatacita del nueve de abril y un jueves santo también habíamos pagado con el terremoto, hacen que eh la la primera república de Venezuela sea eh bastante compleja de seguir a tal punto que le piden a un Miranda que habían dejado de lado de alguna de alguna manera estos hombres de la primera república que sea el dictador, es decir, eh que salve la república. Esto hay que explicar un poco también para que ustedes comprendan lo que Bolívar va a ser posteriormente. Y es que el concepto de dictadura que tenían en la época no responde al concepto de dictadura que eh manejamos vulgarmente el día de hoy. La dictadura eh a la que le dan a Miranda es el tipo de dictadura comisoria. Es decir, es una dictadura en la cual eh la república le da a un individuo todos los poderes eh para que pueda salvarla, ¿No? De un peligro en particular. Esta institución surge en Roma, eh la Roma republicana. Eh el el dictador nombraba a su magíster de cuitum, es decir, a su jefe de caballería, eh dictaba todos los actos legislativos y ejecutaba el poder en la medida que podía en esta campaña militar, eh salvaba a la república y entregaba luego el poder nuevamente de los republicanos. Ese es el caso de el gran romano republicano eh Cincinnati, ¿No? Un gran ejemplo eh de este tipo de dictadura, Furio también en en Roma es un ejemplo de este tipo de dictadura. A Miranda le dan esta dictadura, no es que lo vuelven un tirano o un déspota que son eh otras categorías que hoy en día se se utilizan como sinónimos de la dictadura. No, a Miranda como le señalo, le dan una dictadura para que se abra la república y devuelva el poder, pero eh sinceramente eh con todo lo que estaba ocurriendo, la pérdida de puesto cabello, la deserción en masa de el ejército republicano a eh las filas realistas, pues sencillamente hacen que Miranda junto con los principales hombres de la primera república, decida capitular. Entonces, se va a realizar la capitulación, este es un tema muy complejo, tenemos un podcast de más de dos horas solamente explicando el tema de la capitulación, o sea que pues ahí siempre me pregunta, profesor, pero Bolívar traicionó a Miranda, no, no es materia de este podcast, eh vamos a resumirlo muy claramente, eh Bolívar cuando se entera que Miranda va a capitular y también se va a ir del país, se va a ir en el 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 buque sefiro de eh pabellón británico, eh no esperando a Monteverde para firmar la capitulación definitiva, entonces Bolívar entra en cólera, eh y conforme nos lo cuenta el gran historiador venezolano, Caracholo Parra Pérez, en ese libro, Historia de la Primera República de Venezuela, Bolívar pensaba ir al cuerpo de la guayra a fusilar a Miranda por traidor, ¿no? Eh Miranda tenía sus planteamientos, Miranda quería ir a hacer la la revolución como él consideraba que era, a buscar mercenarios y armas a las antillas, como le había dicho a Pedro Guayra días antes, y volver a seguir con la independencia, ¿no? Con la república, con la guerra, pero Bolívar consideró que lo estaba dejando atendiendo y Bolívar pensó ir al cuarto de la guayra a fusilarlo. En ese momento ya se encuentra con el jefe militar de la guayra, que es Manuel María de las Casas, y con el jefe político de la guayra, que es Miguel Peña, quienes le dicen que han llegado a un arreglo con el jefe realista, Domingo de Monteverde, en el cual le van a entregar a Miranda y él le va a dar unos pasaportes. Sea lo que haya ocurrido, Bolívar no fusila a Miranda. Pues Bolívar entrega a Miranda a Monteverde, eh, y Bolívar obtiene un pasaporte para salir de estas tierras, junto, eh, con otros, eh, rebeldes considerados en el momento, como el caso de, eh, José Félix Rivas, ¿no? Eh, de hecho, eh, hay investigaciones muy interesantes al respecto, entre ellas, la que ha llevado adelante Manuel Hernández, que muestra que Domingo de Monteverde y Rivas está enfarentado con, eh, José Félix Rivas, en cuanto a lo familiar. De hecho, le sirvió tener tan buenos, eh, contactos familiares a Domingo de Monteverde para poder restablecer el orden realista en ese momento, ¿no? Eh, y él, eh, fue bastante benévolo con aquellos que de algún modo eran su familia política. De hecho, José Félix Rivas, uno de los principales republicanos, complejos del momento, punto con, eh, Bolívar, que también está muy, pero muy metido en esto, recibió el pasaporte. En fin, como les digo, si quieren verlo en el canal de YouTube, en el Centro Rocio, ustedes lo busquen en YouTube, le dan, eh, Centro Rocio, le dan a suscribir, que nos ayudan un montón. Le dan me gusta y compartir el video y ustedes van a poder ver todo un podcast sobre la traición, eh, o la presunta traición, mucho más complicado de lo que se plantea. En ese podcast, eh, traemos los documentos de la época, ¿no? Eh, para, eh, sobre todo, o ponderar las dos posiciones, la de Miranda y la de Lima, ¿no? Que eso es lo que debe hacer la historia, ¿no? Eh, mostrar, eh, las dos caras, mostrar, eh, al hombre, en su, en su esplendor, en su complejidad. Bueno, eh, Bolívar sale a la Nueva Granada, eh, tiene pensado a Simón Bolívar, eh, antes de ello, ir a, a listarse en las tropas de Wellington, en Inglaterra, pero que recibe la noticia de que le han sido secuestrados sus bienes en la Capitanía General de Venezuela. Y además, también le llegan las noticias de que Monteverde está actuando, eh, de un modo bastante tiránico. Si es verdad que Monteverde no está realizando ejecuciones sumarias, ni, eh, eh, está afectando en gran medida, eh, los derechos de las personas, pues, está comportando un proceso tiránico, Monteverde, y lamentablemente su hacer es, eh, de algún modo, permitido por la regencia española. Entonces, Bolívar va a comenzar una campaña interesantísima en la Nueva Granada. Va a alistarse en el ejército en esta etapa de la historia de la Nueva Granada, eh, que se llama la Patria Boba, que, eh, 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 en gran parte de lo que hoy en día llamamos Colombia y Panamá, pues, era la Nueva Granada. Bolívar, eh, va a alistarse en el ejército y va a comenzar con unas labores interesantísimas de Bolívar, porque Bolívar, si ante todo, era algo, era un excelente político, extremadamente joven, para, eh, los, eh, para las habilidades que tenía. Y siendo un muchacho, no llegando a los treinta años todavía, eh, hace ese documento tan importante, tan interesante de analizar, que es el manifiesto de Cartagena, ¿no? En el cual echa la culpa de la febre de la primera república a, eh, lo que, eh, eh, eran, eh, el gobierno del momento, en gran medida, ¿no? Eh, a lo que era el federalismo, y Bolívar se declara ya allí, en ese primer gran documento, eh, partidario del centralismo, eh, contrario, adverso al federalismo, y bastante autoritario. Bolívar habla como militar. Y que Bolívar era un militar, ¿no? Y aquí habla como militar que está en guerra. Y aquí vamos a a comenzar a ver el planteamiento de Bolívar diciendo el federalismo y la idea de la libertad, que son las mejores y las más avanzadas del mundo, las mejores de la especie humana, pero para un pueblo que no sabe administrarlas, que no sabe cómo acatarlas, pues, eh, no se les pueden dar plenamente, porque pueden venir desastres. Más o menos ese resumen de la idea de Bolívar en el momento. Bolívar termina convenciendo a la nueva Granada de que le den el permiso para invadir, entonces, a eh, la Venezuela ocupada por Monteverde, y va a coincidir Bolívar en esta campaña, que es la llamada campaña admirable, con el desembarco en Chacachacare, de un grupo de orientales, capitaneado por Santiago Mariño, con un jovencito, Antoñito Sucre, el posterior gran mariscal de Ayacucho, con José Francisco Bermúdez, y con eh 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 Manuel Carlos Piaz, ¿no? Bolívar venía con José Félix Rivas y con otros, mientras Bolívar invade por el occidente, eh, en la campaña admirable, Santiago Mariño invade desde Oriente, lo que se llama la campaña de Oriente, Monteverde, de este modo, tiene que enfrentarse a dos grandes frentes de batalla, y va a terminar siendo derrotado, definitivamente, donde fue Monteverde. Entonces, se va a crear lo que se llama la Segunda República de Venezuela, lo que la historiografía ha llamado la Segunda República de Venezuela, pero que es muy complejo pensar que, en efecto, es una república con algún tipo de unidad, más bien Mariño tiene sus dominios por una parte, Bolívar los suyos, eh, y eh no, no tienen en ningún modo una unidad política, parece más bien dos repúblicas paralelas al mismo tiempo. Poco va a durar este desempeño también, porque Bolívar en este momento, entonces, en lugar de restaurar las autoridades de la primera república y la constitución, que era para lo cual lo había comisionado a la Nueva Granada, Bolívar no cree en el federalismo y la constitución del año mil ochocientos once en Venezuela, es plenamente federal. Entonces, Bolívar, eh, gracias al hacer teórico de Cristóbal Mendoza y de Miguel José Sanz, eh, va a, eh, eh, comenzar un proceso de dictadura en el cual nadie lo ha comisionado, pero por considerar que la república está en juego, no puede restablecer ninguna clase de, eh, planteamiento republicano. Al contrario, eh, Bolívar, eh, lo que Bolívar dijera, lo que hiciera como el jefe beligrante, eso iba a ser el poder ejecutivo, el poder, eh, legislativo, ¿No? Y en cuanto al poder judicial, crea, eh, algunos tribunales, en unas entidades que distan bastante de un, eh, de un republicanismo ordinario. En esta misma etapa va a haber dos hechos trascendentales. Uno es que Simón Bolívar va a ser, eh, denominado, va a ser, eh, llamado en los Andes, en Mérida, en Trujillo, como el libertador, ¿No? Se supone que Bolívar había mandado a Cristóbal Mendoza a que llegara en la iniciativa por el hecho de que el pueblo en efecto le otorga este título con beneplácito. Y va a ser este título confirmado en octubre del año mil ochocientos trece en Caracas. Un título que Bolívar siempre va a permanecer, eh, va a mantener unido a su nombre y después va a preferir antes que cualquier otro. Él lo manda a a la nueva Granada. Yo soy libertador de Venezuela. Y el otro es que Bolívar está en un ambiente bastante crispado, en un ambiente bastante fiero, bastante salvaje, ¿No? Eh, en el cual hay muchísimo odio eh hacia los republicanos por parte de los realistas y hay mucho odio de los realistas hacia los republicanos. Luego, eh, en esta primera etapa de la guerra del año mil ochocientos diez al año mil ochocientos quince, bien podemos hablar de una guerra civil, como decía la guerra de Nueva Guinea y Lanz, y eh, últimamente ha sido bastante aceptado por la historiografía, ¿No? Porque no llegan tropas, eh, no, no llegan militares desde la península ibérica, eh, de España, aunque después de una flota bastante menguada desde la batalla de Trafalgar, eh, no llega porque están en plena guerra, eh, de independencia española, ellos en contra de Francia. Entonces aquí los que se están matando a favor de la república y a favor del rey son personas que han nacido aquí, ¿No? Algunos dirán, bueno, y lo he escuchado, sobre todo de gente que no entiende el contexto, ¿Cómo es que había gente que iba luchando por el rey de España? Pero es que ya va, aquí siempre habíamos ido a España. La idea de Venezuela es algo nuevo, es algo del momento, y una idea que obviamente el pueblo ya no, no va a comprender. La idea de república, de democracia, de libertad, eh, eh, esto no era comprendido por un pueblo que era profundamente, eh, ignorante, un pueblo profundamente analfabeto, que había sido criado para, eh, solamente tolerar lo que se le decía, y ya, en una suerte de sociedad de adscripción, ¿No? Entonces, bueno, eh, tal cual como les comento, queridos amigos, eh, en esta etapa hay mucha crispación, hay un individuo llamado Antonio Nicolás Briceño, que fue llamada en el diablo, un antiguo abogado venezolano, eh, bueno, de estas tierras, de esta provincia de Ultramar, que, eh, declara una suerte de decreto de guerra, la muerte, diciendo que el fin de la guerra es aniquilar, matar, acabar con la vida de, eh, todos los hombres nacidos en la península ibérica, ¿No? Un planteamiento realmente, eh, que, que te hace que la sangre te lleve, ¿No? Pero, eh, Antonio Nicolás Briceño es prontamente, eh, aprendido por parte de las fuerzas israelistas y fusilado. Y es fusilado el mismo día, en el cual Bolívar dice el decreto de guerra muerte. Un decreto de guerra muerte en el cual, eh, Bolívar, eh, pretende de manera política establecer la creencia o la creación de un pueblo distinto al español. A pesar de que en estas tierras, como bien sabemos, eran los españoles los que habían llegado, los que habían, eh, eh, junto al mestizaje de los indígenas y, eh, los negros, realizado lo que era la población de estas tierras, ¿No? Pero se pretende algo separado, algo meramente americano, algo meramente venezolano, diferente a lo peninsular. Y la guerra se le declara a los peninsulares en estas, eh, en esta polémica frase, ¿No? Que es cuando Bolívar dice, españoles y canarios, contad con la muerte aunque uno seáis indiferentes, eh, venezolanos contad con, eh, la vida, aun cuando, eh, seáis culpables. Es decir, Bolívar en la práctica estaba estableciendo que iba a, iban a aniquilar, a fusilar, a matar, acabar con la vida de todos los hombres nacidos en la península ibérica, que no los ayudaran en la causa republicana. Es decir, iba a ser una raza, iba a aniquilar. Y, por el contrario, iba a perdonar a todos los que estuvieran en estas tierras y fueran americanos. Una vez más, esto es un planteamiento dificilísimo. Si ustedes desean, podemos hacer nada más y nada menos que un podcast sobre el decreto de guerra muerta. Nada más tienen que pedirlo mañana cuando salga la votación en, eh, en la cuenta de Instagram del Centro Rocio. Pero por lo pronto, eh, no podemos entrar en mayores profundidades aquí. Lo que sí es un hecho es que los republicanos, capitaniados por Bolívar, comienzan con esta práctica terrible de, eh, aniquilar la vida de los blancos, eh, peninsulares. Eh, mueren centenares de ellos, miles de ellos, eh, que en gran medida eran personas que vivían aquí, ni siquiera tenían ninguna clase de, eh, eh, sí, de carga política. Algunos eran sencillamente señores que vivían aquí, gente que había venido a hacer comercio, pues, son aniquilados, ¿no? En la gran medida. Eh, y por su parte, entonces, esto hace que comience a generarse, eh, con bastante efecto, con bastante éxito, una reacción en contra de este planteamiento tan salvaje republicano. Que es lo que llaman la rebelión popular del año mil ochocientos catorce, así lo llaman por lo menos Juan Huzla Pietri, hermano de Arturo, en su libro, eh, la rebelión popular del año mil ochocientos catorce, y es que, eh, los blancos peninsulares, los blancos de orilla, llamados los, eh, eh, muchos de ellos eran pulperos, pequeños hacendados, eh, comerciantes, eh, se vuelven entonces a sí mismos militares para, eh, enfrentarse en contra de planteamiento mantuano republicano en gran medida, ¿no? Y, eh, la gran cabeza no va a ser suazola, no va a ser antoñanzas, no va a ser morales, la gran cabeza en esta época, va a ser, eh, el uro gallo, el temible, eh, José Tomás Bóvez, ¿no? José Tomás Bóvez, entonces este hombre fiero, comienza a aplicar a su vez una guerra muerta en contra de todos los blancos, cuando Bóvez era bastante blanco, ¿no? Pero, eh, eh, como diría Juan Vicente González, él fue el primer gran demócrata venezolano, Juan Vicente González, en su biografía de José Pérez Rivas, eh, eh, Carrera Damas ha dicho que Bóvez fue el gran primer demagogo de Venezuela. En fin, esta guerra terrible a muerte iniciada por los republicanos y, eh, afincada, eh, eh, radicalizada mucho más, eso se podía decir, por, eh, los realistas, va a tener como consecuencia que la élite de Venezuela, eh, económica, se va a acabar, Bóvez va a encargarse de asesinar de las peores maneras posibles a, 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 a la casta malituana, ¿no? Eh, y de hecho, tenemos entonces que el propio Bolívar va a tener, eh, cuál clase de problemas con Santiago Mariño en, eh, lo que son las campañas militares, y, eh, José Tomás Bóvez va a terminar acabando con la segunda república de Venezuela. Al final, Bóvez también cae en la batalla de Uribe en el año mil ochocientos catorce. Personas interesantísimo. José Tomás Bóvez que solamente duró un año en, eh, eh, la, en la historia venezolana y tiene tanta relevancia. Bolívar con la segunda república caída, eh, tiene que poner pies en polvorosa. Lo intenta en la nueva Granada, no le va demasiado bien, sale las antillas, Bolívar, y es la etapa más compleja en la vida de este libertador, señor Bolívar, ¿no? Lo que son los años mil ochocientos catorce, mil ochocientos quince, mil ochocientos dieciséis. Entonces, tenemos a un Bolívar de ambulante, pidiendo apoyo a los británicos, que hasta ahora no han dado un apoyo claro, porque estaban en la guerra de independencia, luchando a favor de España, para expulsar al logro de Europa en la polémica parte. Una vez que en el año mil ochocientos catorce ya se acaba la guerra de independencia española, los británicos comiencen ya a ver con buenos ojos apoyar una invasión en estas tierras. Y es cuando vamos a tener entonces por esta etapa, grandes documentos políticos, en los cuales Bolívar hace diagnósticos interesantísimos de estas tierras, eh, eh, para los británicos, en gran medida lo que llamamos la Carta de Jamaica, ¿no? Bolívar va a tener diferentes desembarcos, desembarcó, eh, la expedición de los callos, que no van a llevar a ninguna clase de éxito. Y sí tenemos, por su parte, que Bolívar va a llevar adelante un cambio de mentalidad, para lo que un mantuano podría pensar en la época. Y en gran medida por el, el contacto que tuvo con la República Negra, eh, de las Antillas, que irá, eh, Haití, ¿no? Hay Bolívar con el presidente Petión, eh, que fundamentalmente habían sido unos negros, esclavos, que habían matado a todos los blancos, se habían hecho su República allí. Eh, él va a prometerle Petión la liberación de los esclavos y va a haber un, va a operar un cambio de mentalidad en Bolívar. Porque, eh, Bolívar se dio cuenta que en la primera etapa republicana, los mantonos estaban por una parte pretendiendo mantener a las castas sojuzgadas, y eso más bien hizo que los negros y todas las castas, eh, consideradas inferiores en la época, lucharan a favor del rey de España en contra de los maruanos. Había entonces que unir a estas castas a, eh, la república también, ¿no? Para poder tener algún tipo de éxito. Y en efecto, vamos a concebir que los ejércitos de Venezuela son los que tienen más oficiales oscuros en, eh, su seno. Siguiendo adelante, eh, Bolívar va a seguir con esta campaña militar, va a ser extremadamente duro, esta época era considerado lo que los españoles dicen gafe, una especie de pavoso, Bolívar va a tener muchas derrotas, y algunos van a considerar que es un, un oficial de mala suerte. Pero Bolívar, eh, va a conseguir, eh, el, el ser reconocido como el jefe máximo, ¿no? Y va a poder establecer plenamente esto cuando, esto es otra materia de otro podcast, y está también en el Centro Rossio, el canal de YouTube, solamente tienen que buscarlo, el canal de YouTube, el Centro Rossio, darle a suscribir, compartir los videos, darle me gusta, y ustedes van a conseguir el juicio a Manuel Carlos Piar. Muy bien, eh, en este juicio a Manuel Carlos Piar, eh, Bolívar va a armar un juicio al eh general republicano más victorioso, pero que de alguna manera se había enfrentado a la autoridad de Bolívar. Claro, eh, María también se había infectado. Bermúdez también, eh, es complejo, ¿no? ¿Por qué eh pasa esto aquí? Probablemente Bolívar quería hacer un ejemplo con Manuel Carlos Piar, y en efecto Manuel Carlos Piar, el libertador de Guayana, porque fue que el libertador de Guayana, eh, es, eh, declarado a muerte por un consejo de guerra, dirigido por sus principales enemigos, en gran medida, amigos de Bolívar, y enemigos personales de Piar, como el caso de, eh, Luis Brion, José Antonio Anzuate, entre otros hombres adeptos a Bolívar y enemigos de Piar. Carlos Zubler, es decir, que es el acusador. Bueno, aquí Bolívar entonces, una de fusilados Piar, va a poder establecer plenamente su poder, eh, su autoridad, va a quedar como, eh, casos, eh, ridículos, iniciativas de quitar, eh, su, su autoridad, como el caso del congresillo de Cariaco, como se le suele llamar para quitar la importancia, pero, y entonces, es cuando van a ser la tercera república de Venezuela, si hacemos caso de historiografía, van a ser en el año mil ochocientos diecisiete, una vez que Bolívar establece autoridades republicanas allí, para, eh, conseguir de algún modo apoyo internacional en gran medida de la Gran Bretaña, ¿no? Del año diecisiete al año mil ochocientos diecinueve, buena parte de la provincia de Venezuela, eh, la capital general de Venezuela está tomada, pero el sur, uruguayana, teniendo el orinoco y la salida, eh, del orinoco, está en manos, eh, republicanas. Entonces, Bolívar va a llevar adelante una de las ideas políticas más interesantes e importantes de la historia, que es nada más y nada menos que el establecimiento de la República de Colombia. Como bien señala el resuelta a Redamas, eh, Bolívar contrario a lo que habían sido todos los grandes militares victoriosos del momento, eh, en lugar de anexar los territorios dominados a lo que venía a ser su, eh, enclave, eh, originario, Bolívar lo que va a hacer es unir a todos los enclaves que tenga en una gran república, va a crear una nueva república, totalmente nueva, y va a darle el nombre que había dicho Miranda que había que darle, es decir, el nombre de, el, el descubridor de estas tierras, eh, cuyos nombres no se le había dado a estas tierras de una manera injusta, según los ilustrados del momento, que es el Cristóbal Colón. En latín su nombre es Cristóforo Columbus. Luego, entonces, había que colocar estas tierras Colombia, por Columbus, ¿no? Ha llamado Cristóbal Colón. Pueden ustedes que todo este continente fue llamado Américo Vespucci, América por Américo Vespucci, Américo Vespucci, ¿no? Por un error de un platógrafo alemán en su momento, eh, dado que Vespucci fue el primero que hizo el mapa de estas tierras, pero se puso el continente de su nombre, cuando no fue el descubridor. Entonces, la idea de una supernación llamada Colombia, que Miranda había verginiado también, Bolívar considera que es el momento para aplicarlo. Y es así como en el año mil ochocientos diecinueve, muere la tercera república de Venezuela. Porque, luego del discurso de angostura, en el cual Bolívar dicta claramente sus ideas políticas, que en momentos parecen enrevesadas, parecen contradictorias, pero en efecto es un político hablando, intentando convencer a sus financiistas. Bolívar, en el discurso de angostura se muestra nuevamente eh, autoritario, centralista, pero a pesar de ello, no deja de ser republicana, lo cual en ocasiones parece una contradicción, pero el contexto de la guerra justifica constantemente Bolívar, ¿No? Bueno. Eh, a pesar de esto, del año mil ochocientos diecinueve, y el hasta la sección de la tercera república de Venezuela, se va a crear en, a finales de año, la gran nación de Colombia, uniendo el virreinato de la nueva Granada, lo que hoy en día es, eh, llamamos hoy en día Colombia, eh, Panamá y parte del Ecuador, eh, la presidencia, la audiencia de Quito, hoy en día es buena parte del Ecuador, y la capitalidad general de Venezuela, que en buena parte lo que hoy en día es Venezuela. Se va a establecer la república de Colombia, lo que los historiadores del siglo veinte para intentar eh separar y que no no existieran complicaciones o eh eh sin complicaciones con la actual república de Colombia, eh, llamaron la Gran Colombia, ¿No? No, no se llamaba Gran Colombia, se llamaba República de Colombia, ¿No? Eh, y bueno, entonces Bolívar va a iniciar una campaña militar, eh, convencido por un Francisco de Paula Santander, que le dice que se les cae a los españoles por la retaguardia, por el páramo de pista, una misión de locos, meterse por esas montañas, meterse por el por 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 esas alturas, nadie pensaría nunca que puedan ir por allí, Bolívar lo hace junto con Francisco de Paula Santander y otros valientes, y en dos grandes batallas, es decir, eh, eh, en la batalla del pantano de Vargas, y en la batalla de Boyacá, se logra la independencia de la nueva Granada. Luego, eh, es allí en la nueva Granada, donde en el año mil ochocientos veintiuno, en la ciudad de Bogotá, se va a llevar adelante, eh, eh, en la conformación de, eh, el gobierno de la nueva república colombiana, eh, una vez que ya existe el, el, la constitución de Cúcuta del año mil ochocientos veintiuno, que normó toda esta súper de gran nación, ¿No? Y Bolívar tenía más planes, ¿Eh? Esto es parte de, eh, ya hemos visto al Bolívar complejo, al Bolívar eh, familiar, al Bolívar vacío, al Bolívar depresivo, al Bolívar triste, hemos notado una gran cantidad de diferentes, eh, 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 personalidades y momentos complejos de, este, héroe llamado Simón Bolívar, ¿No? Eh, pero el Bolívar político, el Bolívar como genio político siempre ha permanecido allí, independientemente de que haya personas que les guste o no, allí está la mentalidad de Bolívar, ¿No? Pues Bolívar como hombre, como pensador político, táctico, también militar, consideraba que aunque ya había logrado Colombia, hasta que no estuvieran liberados todos los territorios de, eh, eh, de América que, eh, obedecieran a la autoridad hispana, no iba a haber tranquilidad. Luego entonces Bolívar deja Francisco de Paula Santander como vicepresidente en funciones, encargado del poder ejecutivo en, eh, Bogotá, y él sigue como presidente en funciones militares, en campaña militar, en lo que son las campañas del sur. En esta época, Bolívar se va a encontrar con el gran, el otro gran, gran libertador del sur, ¿No? De, de, de América hispana, que es el general José de San Martín. En esa entrevista de Guayaquil, que tanto todavía hay que analizar y alegrada, hay una obra interesantísima publicada por la academia en el siglo veinte, eh, de Vicente Lecuna, que hace un análisis interesantísimo al respecto. Allí Bolívar y San Martín van a encontrarse, ¿No? Los grandes hombres de, 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 de la revolución independentista en América hispana, y Bolívar terminará desplazando a José de San Martín, quedándose con su ejército, con la veña de un San Martín, que siempre dijo que Bolívar era el hombre indicado para llevar adelante este plan, pero no está demasiado contento con la personalidad de Bolívar, sobre Bolívar y San Martín, podemos hablar otro día, no hay tiempo, tenemos que seguir ahora con este personaje que va a seguir alcanzando niveles de gloria estratosférico, es decir, Bolívar va a seguir bajando hacia el sur, y va a comenzar por esta época, a surgir la figura fulgurante de ese jovencito oriental, ese Antoñito Sucre, que buena parte de la familia la han masacrado en la guerra de independencia, y va a despuntar como el principal militar de la época, escuchando, siguiendo las palabras de Bolívar, incluso le rivalizaría en un futuro, ¿No? Entonces, eh, tenemos las grandes batallas del sur, tenemos a Junín, tenemos a Pichincha, y por supuesto que tendremos la grandiosa batalla de Ayacucho, en la cual un ejército conformado por personas que hoy en día tendrían nacionalidades argentinas, paraguayas, uruguayas, colombianas, ecuatorianas, venezolanas, panameñas, todo el mundo, son dirigidos por un venezolano llamado Antonio José Sucre, y terminan para siempre con el dominio hispano, acabando con el último ejército importante realista en esta parte del mundo, ¿No? La gran batalla. Bueno, no hay nadie más glorioso que Simón Bolívar en este momento. Bolívar por antonomasia es la gloria. Bolívar es el hombre más glorioso, más grande, ¿No? Es nada más y nada menos que presidente de Colombia. Es dictador del Perú porque el Perú lo ha llamado para que sea dictador, pero hay muchos conflictos internos. Y además, eh, lo que es el Alto Perú, eh, logra su secesión, un Alto Perú que, eh, estaba, eh, siendo disputado por lo que era el virreinato de Río de la Plata, y lo que era el virreinato del Perú, eh, entonces se separado, eh, esta, este Alto Perú, eh, y entonces le ponen nada más y nada menos que el nombre de la gloria. Lo llama República de Bolívar. Posteriormente, eh, no les gusta, el mismo Bolívar no está demasiado conforme con esto, probablemente, termina llamándolo a Bolivia, así como llamaron a, a, a Roma, eh, por la ciudad de Rómulo, pues Bolivia es la, es el país de Bolívar, ¿No? Bueno, y le piden a Bolívar que haga, que redacte su constitución. Y viene uno de los momentos más complejos en la vida de Bolívar. Porque Bolívar va a realizar una constitución en la cual va a colocar que el poder, el presidente va a ser vitalicio y hereditar. Es decir, el presidente va a durar para toda la vida y va a elegir a su sucesor. Y además, el poder ejecutivo va a entrometerse constantemente en las otras funciones como el poder legislativo. Esta constitución era una monarquía sin coronas. Hacemos caso a C. Robert P. Potter y a Perú de la Croaz, que Bolívar lo dijo. Eh, a Bolívar se le, se le, se le llama constantemente en esta época, se le propone, lo británico lo hace, que se corone, eh, rey o emperador. Bolívar, eh, observando el ejemplo de Napoleón Bonaparte, el fracaso de Bonaparte, el fracaso de Iturubí de México, eh, no acepta, eh, coronarse emperador o rey. Y dice que eso, eh, vulneraría para siempre su gloria. La gloria para Bolívar es lo más importante, ¿no? Y por tanto, entonces, Bolívar lo máximo que hace es esta constitución, en la cual hay una monarquía sin corona, un presidente vitalicio y hereditario, eh, y siguen los grandes conflictos. Bolívar tenía como planteamientos finales, eh, vean ustedes hasta dónde llega el hombre, ¿no? Él pensaba mandar, eh, tropas a la capitalidad general de Cuba, a lo que era la isla de Cuba y a la isla de Puerto Rico. Y, eh, este Bolívar pensaba mandar para allá a Paez y a Sucre, dicen, pero Paez en su autobiografía dice que era imposible que mandara a Sucre porque Sucre estaba en el sur. Paez decía, me iba a mandar a mí, Bolívar me mostró el plano a mí. Entonces, Paez iba a ir a a liberar a Cuba y a Puerto Rico y, eh, a liberar a los esclavos de estos países y mandar entonces un ejército de morenos, eh, para apoyar a que en España se estableciera un gobierno liberal. Este era el plan de Bolívar, o sea, Bolívar pensaba llegar hasta España. Imagínense ustedes, ¿a dónde iba a llegar el hombre, ¿no? Pero cuando ya las tropas van en camino a, eh, eh, a realizar este plan, se levanta Perú y comienza la llamada guerra, eh, gran colombiana peruana. Esto hace entonces que no se lleva adelante esto y comienzan a levantarse distintos, eh, movimientos autonomistas, emancipadores en cada parte de la República de Colombia. En Venezuela, el más importante, por supuesto, es el movimiento La Cosiata, encabezado por José Antonio Paez, por, eh, Miguel Peña, entre otros, ¿no? Vale, que también tenía sus razones, ¿no? De hecho, hay un libro que acaba de publicar el profesor Elías Pini Turrieta sobre, eh, La Cosiata, muy interesante, pero no es materia de este punto. Al final, Bolívar, que, eh, tiene amores en esta época con, eh, doña Manuela Sainz, eh, la llamada libertadora del libertador, eh, eh, Bolívar siente que se está desmoronando su gran obra, la unidad de Colombia. Entonces, Colombia, eh, recuerden ustedes de nuevo, la República, la gran Colombia, llamada Colombia, eh, jurídicamente, en la época, era, eh, lo que hoy en día es, eh, Panamá, eh, Colombia, eh, Ecuador, y Venezuela. Eh, eh, Bolivia era una república independiente, y el Perú nunca se dio tampoco a la, a la gran Colombia. Tengan ustedes eso en cuenta, eh, por si acaso, no se vayan a contar. Bueno, Bolívar vuelve a la República de, eh, Colombia, la gran. Y es allí, entonces, donde, eh, Bolívar se da cuenta, que está a punto de desmoronarse, eh, viene a Venezuela, hace las paces con Paez, eh, y luego de hacer las paces con Paez, va a Colombia, y arma una convención constituyente, vulnerando la constitución. La constitución de Cúcuta decía que a los diez años de su sanción iba a tener un, una reforma constitucional. Esto era en el año mil ochocientos treinta y uno. Bolívar, viendo que se estaba desmoronando, eh, la república, llama en el año mil ochocientos veintiocho, una convención constituyente, la cual se llama la convención de Ocaña. Bolívar permanece en Bucaramanga para que no dijeran que él estaba de algún modo involucrado en la convención. La convención de Ocaña es un fracaso para Bolívar porque no se va a aprobar su proyecto cesarista, su proyecto constitucional, y entonces Bolívar saca a sus diputados para que no haya quórum, y va a cada uno de, eh, de los regimientos, de las municipalidades, eh, pide que le den el apoyo, y se nombra dictador para salvar la república. Bolívar mismo dice, ciudadanos, no vengo a hablarles a ustedes de, eh, libertad, porque en dictadura no hay libertad. Ahora Bolívar es un dictador. O leo tiene el poder máximo en el año mil ochocientos veintiocho, sus enemigos políticos, eh, son, eh, perseguidos, y Bolívar va a sufrir por esta época un intento de asesinato, ya que lo llamaban tirano, lo llamaban dictador, lo llamaban organizo, eh, eh, en el famoso atentado de la noche septembrina, intentan matarlo, Bolívar salva gracias a que salta por la ventana y está escondido debajo de un puente, en trapos menores, eh, apoyado así por Manuela Sáenz, ¿no? Esta última etapa de la vida de Bolívar es bastante triste para él, porque Simón Bolívar considera que las personas no han eh, comprendido su gran obra, la obra de la unidad. Bolívar, eh, siente que él está intentando salvar a la república, siente que este pueblo, eh, no está listo para tanto bien, para tanta bondad, para la república, ¿no? Eh, por lo menos para la libertad republicana. Por tanto, entonces, eh, Simón Bolívar, eh, toma esta dictadura y comienza a armar lo que va a ser el próximo congresión constituyente que va a ser el congreso admirable, ¿no? Para el año mil ochocientos treinta, pero ya la cosa no da para más. Venezuela, eh, en el año mil ochocientos veintinueve lleva adelante la convención de Valencia, en la cual ya Venezuela es un hecho que se va a separar, y de hecho es la primera que hace constitución en el año mil ochocientos treinta. Eh, Ecuador, ahora está capitalizada por otro venezolano, Juan José Flores, que va a ser el primer presidente de Ecuador, nacido en Venezuela en Puerto Cabello, también se está separando. Eh, Venezuela se va por su parte, y eh, Colombia, o la nueva Granada, también, eh, eh, está eh, por su parte. Luego la convención eh, constituyente del año mil ochocientos treinta, el congreso admirable es un rotundo y completo fracaso. Eh, esto hace que incluso Bolívar le pida a eh, su hombre de confianza, Antonio José Sucre, que eh, eh, sea el presidente de este congreso y que intente salvar la república, pero ni siquiera lo dejan pasar a Venezuela, Marinho se mofa de él, y es así como eh no se puede eh salvar la gran república de Colombia. Bolívar sentiéndose ya profundamente enfermo, eh, eh, se siente eh, atacado por sus enemigos, se siente profundamente deprimido, va a tener también que sufrir otra cosa que le va a hacer muchísimo daño, que es eh, el asesinato en la selva de Berruecos, muy cerca del pasto, donde se hizo un un gran desastre republicano, mataron hombres, mujeres, niños, a las órdenes de Bolívar y Sucre, bueno, años después allí, es asesinado el gran mariscal de Ayacucho Antonio José Sucre. Golpe durísimo para Bolívar, que ve a su república desmoronarse, y ahora a eh, su gran amigo, también eh, lo ve eh, asesinado. Entonces Bolívar, obstinado de todo, quiere tener el final, eh, eh, quiere tener un final fuera de todo, quiere irse, esto muy poco se habla. Bolívar pide al Congreso, presenta su renuncia al Congreso colombiano, y pide un pasaporte para exiliarse en Europa y olvidarse de todo esto. El pasaporte a Bolívar no le llega, no se lo quieren dar, eh, la renuncia también es un problema para que se acepten, y su eh salud va a ir empeorando cada vez más en este transitar eh penumbroso por eh lo que es el río Mancalina, ¿no? Bolívar que había sido también eh también ponderado, un potentado económico, eh, había regalado muchas propiedades, pero aún así mantenía eh propiedades importantísimas, como las riquísimas eh minas de aroa. Sin embargo, eh, en cuanto a a a lo que viene a ser eh 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 dineros constantes, soltantes, y soltantes, eh Bolívar no dispone demasiado en ese momento y deben eh incluso vender alguna de las posiciones de Bolívar, cuberterías de plata, entre otras cosas, para eh llevar adelante este proyecto de viaje, para irse más a hasta más nunca a Bolívar, a morir a Europa decepcionado. Pero la salud va a aflaquearle constantemente. Sin embargo, los enemigos de Bolívar no se creen que el tipo se vaya. Piensa que más bien está llevando adelante un plan. Y en efecto, uno de sus principales hombres, el general Rafael Urraneta, estaba llevando adelante un plan para eh a dar un golpe de estado y y establecer nuevamente a Bolívar en el poder y mantener la unidad de Colombia, ¿no? Bueno, eh Bolívar no apoya el plan, pero tampoco lo reprueba necesariamente, sin embargo, en efecto, está cada vez más enfermo, pero su propia dignidad, su propia moral, su su propio ego, le lleva a que en alguna fiesta en la cual eh de encuentran este eh camino, este tortoso camino del Magdalena, eh termina bailando con alguna muchacha y cuando rumore que Bolívar estaba bailando, dicen que va a estar enfermo, pero en efecto, a inicio del mes de diciembre del año mil ochocientos treinta, Bolívar está profundamente enfermo, eh tose sangre, eh tiene constantemente eh continuidad en sus intestinos, tiene diarrea muy fuertes y grandes cefaleas y es recibido en silla de mano por Joaquín de Mier en eh San Pedro Alejandrino, ¿no? En Santa Marta, eh Colombia. Allí Bolívar eh eh dicta eh testamento a eh los pocos días, siendo la frase más palmaria, más interesante del mismo, la famosa, si mi muerte contribuye a que se consolide la unión y se hacen los partidos, yo bajaré tranquilo al sepulto. Pero hay una, hay una carta que le manda Bolívar a Juan José Flores, como le digo, victorioso general venezolano, que es terminación del primer presidente de Ecuador, una de las grandes figuras de Ecuador, este venezolano, eh este le pide una suerte de consejo a Bolívar en la época, hay epístolas interesantes entre ambos, y Bolívar le manda una carta que tiene un resumen que quiero hacerles para que ustedes vean lo que pensaba Bolívar en sus últimos años en torno a todo lo que él había hecho, ¿no? Bolívar dice vos sabe que yo he mandado veinte años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución hará en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuanto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarlos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Bueno, esto es lo que decía Bolívar, totalmente desesperado, decepcionado. Se dan cuenta que Bolívar, queriendo ser o siendo el libertador, en efecto, digan lo que digan, el hombre fue el libertador, así haya hecho cosas que puedan hacer que más de uno la sangre se quede helada. Bolívar logró la emancipación, logró lo que hombres del tamaño de Miranda no pudieron lograr, pero al final de esos días estaba profundamente decepcionado con lo que había logrado, no estaba en lo absoluto contento, conforme con todo esto. Es así como vemos que un Bolívar que era, de hecho, bastante conservador, que consideraba que estos grandes ideales de libertad, de igualdad, no se le podían dar a un pueblo ignorante, sino que había que, tenían que aprenderlo en republicanismo y poco a poco ir obteniendo estos derechos y estos privilegios, especialmente de Bolívar, decepcionado totalmente de que no comprendieran lo que consideraba su gran proyecto de unidad, se quiere ir para siempre y no volver. La salud no lo permite, Bolívar termina falleciendo de tuberculosis el 17 de diciembre del año 1830. Y siendo que, como dicen los viejos, queridos amigos, cuando estamos en una reunión bien sabrosa y nos ponemos a hablar un buen rato, nos agarra la noche. Y ahorita nos ha agarrado la noche. Ustedes ya han escuchado un montón de cosas. No va a haber manera posible que podamos nosotros hacer un resumen de lo que es el culto a Bolívar y el análisis del culto a Bolívar que surge una vez que este hombre fallece el 17 de diciembre del año 1830. He resumido, en la medida de mis escasas posibilidades, al máximo posible, la vida de Bolívar, el personaje histórico, para que ustedes lo tengan bien en la cabeza. De manera que vamos a hacer algo bastante interesante. El próximo domingo, a las ocho de la noche, el próximo programa de valores venezolanos del Centro Rocio, ya con este conocimiento que ustedes tienen sobre Bolívar, sobre él como figura histórica, es entonces que nosotros vamos a hablar, a ahondar con profundidad en lo que ha sido la segunda religión, lo que ha sido el culto a Bolívar desde el año 1830 hasta la época actual. Por tanto, queridos amigos, entonces hemos finalizado, hemos llegado hasta aquí, con este podcast. No me quiero ir sin antes decirles, estimados, que recuerden buscar en nuestro canal de YouTube, en el centro, en YouTube, ¿no? El Centro Rocio, darle a seguir, darle, darle me gusta a los videos, compartirlo con sus amigos, comentarlos, créanme que esto nos ayuda siempre un montón para seguir llevando adelante todas estas clases de iniciativas. Entonces, el próximo domingo, Dios mediante, esta misma hora, ocho de la noche, por el canal de Instagram, la cuenta de Instagram, arroba Centro Rocio, y por el canal de YouTube de Centro Rocio, tendremos la segunda parte de este podcast sobre el culto a Bolívar, ahora desarrollando, exprimiendo absolutamente cada una de las características del culto a Bolívar. Quedamos entonces una semana, les dejo una semana pensando sobre el personaje y los esperamos aquí con todo el cariño del mundo. Siempre leo algunos de sus comentarios. Tengo por aquí saludos, saludos de Pablo César Gámez, saludos Pablo, saludos de Moisés Delgado, saludos Moisés. Me dice, ¿cómo deberían enseñar los institutos y colegios el personaje de Bolívar u otros personajes históricos venezolanos? Gracias, no sé. Me dice, profesor, ¿qué opina usted del Bolívar de Mar? Es una biografía histórica de todo para el estudio de ese personaje, es un desastre, es una barbaridad, pero de eso vamos a hablar nosotros. Me dice, Samantha Q, Bolívar era un militar, no tenía conciencia sobre política ni filosofía, no le llegaba a los piezas Germán Rocio, que era un cercano seguidor de Jefferson y los perechos de la lista. Bueno, no estoy de acuerdo contigo, Samantha, creo que Bolívar en efecto era un militar, y Bolívar siempre va a pensar como militar, pero creo que era un político bastante bueno. De hecho, la obra que logra Bolívar, sin ser un buen político, sería muy complicada. Sabes muy bien que el centro Rocio ha surgido por Germán Rocio, ya que trabajamos profundamente la mentalidad de Rocio. Claro, Bolívar no podía llegar desde la perspectiva jurídica o de la propiedad política a los niveles de abstracción y de originalidad en torno a planteamientos teóricos de Juan de Marrocio, o incluso el propio Francisco de Miranda, diría yo, pero Bolívar no es un político que le deba nada a nadie, ¿eh? Me saluda Juan Flores, excelente, saludo Juan. Me dice Antonio Salvatore, buenas noches, estimado profesor, excelente clase, es lo que necesitamos, ver a los próceres en su gusta dimensión y no como superhéroes, eso es lo que intentamos, qué bueno que te ha gustado. Vemos a Iris, Iris me dice, buenas noches, gracias profesor por su pedagogía y conocimiento hablando de hombres de campo. Gracias, me dice que me encontró por casualidad, pues qué bueno, qué bueno que la casualidad está traída. Tengo por aquí otro, he necesitado reconocimiento, ahora mismo en Venezuela el mejor país del mundo, pienso que hay que construir república, gracias, sí, claro, de acuerdo contigo. Sebastián Macarrones me dice, buenas noches, el Bolívar de carne y hueso, Francisco Herrera Luque, no sé a qué te refieres, pero me parece que es un buen libro, gusta mucho, sobre todo porque analiza el psiquiatra Herrera Luque, la parte, la psiquis de Bolívar, interesantísimo. Aquí en Instagram, saludos a Van, saludos a Luis, que me manda un abrazo, otro para ti, saludos a Mara, saludos a Virginia, gracias, feliz excelente clase, saludos a Francisco, a Rafael, a Lu, a Daniel, a Jefferson, saludos a Viva, a Marta, a Jan, aquí, tenemos un montón, saludos a todos, reciban todos un fuerte abrazo, queridos amigos, entonces ya saben, no se lo pierdan, el próximo domingo a las ocho de la noche, por este mismo espacio, este mismo canal, el canal de Instagram, del Centro Rocio, arroba Centro Rocio, y el canal de YouTube, Centro Rocio, denle, como siempre les pido suscribir, denle me gusta, los videos, compártanos, y así nos ayudan un montón. Queridos amigos, gracias, gracias por tanto, nos vemos en el próximo podcast, la parte dos de El Culto Hoy. Chao.